... Buenas tardes, nos encontramos un domingo más aquí en el campo de fútbol del Reguerón para presenciar el partido entre la sociedad deportiva Narcea y el Llaranes de Primera Regional. Una tarde más, Radio Narcea TV les va a ofrecer este partido que esperamos que sea un gran espectáculo. Tarde muy soleada hoy aquí en Cagas del Narcea, en el campo del Reguerón. Tarde primaveral, unos 20 grados de temperatura, luce el sol, media entrada aquí en el campo del Reguerón y el campo en perfectas condiciones para presenciar un gran partido de fútbol. En estos momentos ya ha saltado el Llaranes al terreno de juego y en estos momentos lo hace también la sociedad deportiva Narcea encabezada por su capitán Benja al frente del equipo. Diremos que las alineaciones que presentan los dos equipos son las siguientes. Con suerte del Llaranes, en la portería con el número uno Javi, con el número siete Andrés, con el cuatro Adrián, con el veintitrés Peláez, con el seis César, con el veintidós Sancha, con el catorce Castaño, con el tres Sebas, con el cinco René, con el dieciocho Dani, con el once Aitor. En la suplencia tenemos con el número veintiuna Bastida, con el trece a Juan, con el nueve Pablo, con el quince Morán y con el diez a Mieva. Por la sociedad deportiva Narcea, en la portería con el número uno Milín, con el número dos Benja y Capitán, con el tres Cadierno, con el cuatro Cotelo, con el cinco Agüera, con el seis Mimi, con el siete Marcos, con el ocho Abelino, con el nueve Volcán, con el diez Balsa y con el once Juan Carlos. En la suplencia tenemos con el número doce Anoé, con el diecisiete Patiño, con el catorce Freige, con el quince Manu y con el dieciséis Juanma. Entrenador Puchi, segundo entrenador Luis y actual delegado Miguel. El árbitro es el señor Jorge Rodríguez, ayudado en las bandas por Pablo y Ruy, de la delegación de Oviedo. Les deseamos suerte y que tengan una feliz actuación. En estos momentos está siendo un sorteo de campos entre los dos capitanes y de un momento a otro va a dar comienzo este interesante partido entre el Narcea y el Llaranes. Se están saludando los jugadores con el trío arbitral y el Narcea, que se había situado a nuestra izquierda y el Llaranes a nuestra derecha. Vemos que tienen que intercambiar las posiciones y el Narcea va a jugar este primer tiempo a nuestra derecha, que es la portería que está para la escuela hogar debajo del puente y el Llaranes defenderá la portería que está a nuestra izquierda, que es la que da para el polideportivo. De Llaranes era Peláez y por parte de la sociedad deportiva Narcea era Benja, como es habitual ya en el Narcea. Vemos que va a sacar de centro la sociedad deportiva Narcea. Vemos que ya se encuentran junto al balón a Marcos y a Volcán. De un momento a otro cuando el colegiado lo indique dará comienzo al partido. Sigue luciendo sol aquí en el campo del regró. En estos momentos da comienzo al partido. Volcán trataba de jugar sobre Balsa en la parte derecha. Sigue Balsa y ahí saca de banda favorable al Narcea. Saque de banda que ha sido el jugador Adrián por parte del Llaranes y se ha cambiado el balón fuera. Marcos tiene el balón por parte del Narcea. Despeja la defensa del Llaranes. Es Agüera que retrasa hacia su portero Milín. Milín juega con el pie está fuera del área y juega con Cotelo. Cotelo juega con Agüera juega en largo hacia Marcos. El balón lo tiene Benja. Es Volcán y hay falta. Hay falta sobre Volcán y por lo tanto va a ser balón para el Narcea. Es una falta en la zona derecha por donde atacaba el Narcea y puede ser un buen centro para que algún jugador del Narcea lo remate. La falta ha sido hecha por el número 23 y capitán Peláez. Saca a Narcea en corto trataban de jugar sorprendido hacia Balsa pero el balón se ha ido fuera. Ha sido Mimi el que ha sacado la falta muy rápido intentando sorprender la defensa de Aljaranes sobre Balsa pero Balsa no llegó y el balón salió por la línea de fondo por lo tanto es saque de portería para Aljaranes. Va a ser Javi el que ponga el balón en juego. En estos momentos Javi va a golpear el balón Largo pasa al círculo central ahí va y Benja de cabeza despeja Benja muy bien es Peláez trata de jugar sobre su compañero Dani juega ahora en estos momentos Andrés centra trata de despejar Balsa y es balón para Aljaranes el saque de banda. Va a ser César el que por parte de Aljaranes el que ponga el balón en juego. vamos a ver en estos momentos se va a disponer de sacar de banda saca César hacia su compañero Aitor tiene Aitor el balón caracolea va a intentar buscar un centro y hay córner hay córner que lo ha cedido concretamente Mini y hay córner con la banda izquierda donde ataca Aljaranes a favor del Aljaranes córner que va a sacar el número 18 Dani es un diestro va a sacar por la banda izquierda va a sacar el córner a pierna cambiada golpea el balón muy cerrado y muy bien al primer palo muy bien Mini de puños ha tenido que despejar un córner que llevaba mucho peligro así que Aljaranes balón al área trata de llegar al número 14 vamos a ver el juego es gol es gol por parte del Aljaranes creo que ha sido Castaño el autor del primer gol por parte del Aljaranes estábamos esperando a ver si el juego fue de juego el jugador estaba un poco más adelantado el juez de línea no levantó la bandera y por lo tanto el primer gol subo al marcado este centro por la parte izquierda ha sido rematado por Castaño haciendo el primer gol de la tarde Narcea 0 y Aljaranes 1 cuando llevamos 5 minutos de partido Narcea Mimi jugando Mimi tiene el balón lo pierde ante Dani sigue Dani y hay falta hay falta favorable al de Aljaranes es unos 10 metros fuera del área pueden buscar un tiro a puerta pueden buscar un centro una jugada de estrategia vemos que está Dani sobre el balón vamos a ver lo que deciden hacer este primer gol del Aljaranes yo tengo muchas dudas en el remate el jugador estaba muy adelantado y es una jugada para ver repetida la verdad es que el juez de línea no levantó la bandera disparo a puerta y Milín tiene que intervenir de nuevo para enviar el balón a córner buena intervención de Milín a su derecha para enviar el esférico a córner cuando el balón iba a dirección a la portería piden otro balón para sacar el córner y de nuevo va a ser el número 18 Dani por parte del Aljaranes el que saque de nuevo el córner por la banda izquierda oye que lleven una gorra al portero hombre córner muy cerrado ha despejado a Belino de cabeza y es saque de banda saque de banda favorable al Aljaranes va a ser el número 6 César el que se disponga a hacer de nuevo este saque de banda le dan un nuevo balón y César se dispone a sacar juega con su compañero Aitor Aitor trataba de centrar no lo consiguió es Marcos por parte del Narcea a Belino trata de jugar sobre Volcán vamos a ver si llega Volcán no ha llegado va a llegar a Balsa por la parte izquierda sigue Balsa está muy solo y es saque de banda para el Narcea ha sido concretamente Sebas el que ha enviado el espíritu el espíritu a saque de banda saque de banda saca a Cadierno Volcán sigue Volcán Caracol de Volcán trata de jugar sobre Mimi despeja la defensa de Aljaranes balón que va a ser para Milín Milín se encuentra fuera del área y con el pie va a tener que despejar este balón lo tiene Milín juega con Agüera Agüera tiene a la derecha Benja tiene a la izquierda a Cadierno a Cotelo es Cotelo Cotelo de nuevo con Milín Milín con Agüera viene Mimi a recibir recibe Mimi Mimi tiene a Cotelo trata de jugar muy bien sobre Cadierno Despeja la defensa de Aljaranes concretamente ha sido el golondrés y balón para las manos de Milín portero del García se hace con el balón y saca rápido sobre su cap y Benja con la mano sigue Benja pierde el balón en el medio campo lo recupera concretamente Castaño trata de jugar sobre su compañero Dani vamos a ver si llega Dani en banda izquierda tiene ente en la güera centra Dani remate remate de cabeza de Aitor y lo para Mimi ha sido el remate por parte de Aitor pero Milín lo ha parado sin mayores problemas juega Mimi por parte de Narcea está en su propia defensa jugando a la derecha hacia Agüera Agüera golpea el arro hacia Volcán y concretamente la defensa ha sido el número 23 Peláez capitán el que ha enviado el esférico a saque de banda juega Marcos Marcos con Abelino Abelino con Mimi Mimi juega atrás con Cotelo Cotelo tiene izquierda a Cadierno juega a Cadierno juega a la otra banda con Agüera recibe a Agüera va a jugar largo pero despeja la defensa del Llaranes concretamente Sebas y es balón saque de banda para el Llaranes va a ser de nuevo César el que ponga el balón en juego va a sacar César trataba de llegar ese balón Juan Carlos sigue César y ahí saque de banda Favral Nácea el mismo envió el balón fuera saca Benja Benja trata de jugar sobre Volcán sigue Volcán Juan Carlos centra con la izquierda y no llegó Balsa al remate de nuevo Benja va a su vestuosa saque de banda Favral Nácea saca Benja con Volcán Volcán sigue con el balón busca el compañero se encuentra Mimi sigue Mimi hay falta hay falta sobre Mimi en el círculo central y así lo señala el árbitro ha sido falta de Sebas sobre Mimi Abelino sigue Abelino caracole Abelino juega con Mimi Mimi de nuevo con Abelino pero ha despejado Sebas balón a saque de banda balón para el Llaranes juega Güera Agüera juega sobre Cotelo Cotelo juega a su izquierda sobre Caderno sigue Caderno tiene metros avanza unos metros juega con Abelino Abelino con Mimi sigue Mimi con el balón muy rodeado de contrarios y ahí saque de banda y Mimi adelante lo dicen que es para poner el Llaranes no está de acuerdo la parroquia de Nácea no está de acuerdo los Joder de Nácea pero dicen que saque el Llaranes en estos momentos el Llaranes va a sacar de banda concretamente ese es el juego Andrés saca el largo y de nuevo ahí saque de banda favorable al Llaranes va a ser de nuevo Andrés el que saque de banda va a sacar Andrés vamos a ver vamos a ver si mete el balón al área juega en corto juega sobre su compañero Sancha y para donde Emilio de nuevo el centro de Sancha lo ha tenido de nuevo que sacar Mili cuando el balón iba pegado la cepa del poste balón para el Llaranes va a ser de nuevo César el que saque de banda vemos que en estos primeros minutos que llevamos de partido el Llaranes está aproximando más con más peligro al área del Nácea que el Nácea al área del Llaranes Volcán el círculo central recibe Volcán trata de jugar sobre Marcos va Abelino también trata de recibir Abelino Omar está solo Balsa en la parte izquierda vamos a ver si recibe Balsa y el balón ha sido para el portero Volcán trataba de jugar con Balsa el balón pegó la defensa ha ido a las manos de Javi y la jugada se ha terminado ahí Balsa se encontraba completamente solo dentro del área balón que recibe el jugador Sancha por parte de Llaranes el árbitro pita falta en el círculo central el balón para Llaranes Balsa y concretamente el jugador número 18 Dani el que ponga el balón en juego vamos a ver si es Dani se está dando una gota y Aranes va ganando pues tampoco tiene prisa por poner el balón en juego y va a ser Dani el que ponga el balón en juego vamos a ver si busca un centro o busca un disparo a puerta Dani el árbitro lo indica es indirecta la falta va a buscar un centro al segundo palo despeja la defensa del Najea Juan Carlos trata de llevarse ese balón Marcos llega Marcos hay falta sobre Marcos balón para el Nacera va a sacar la falta a Mimi porque a Mimi en largo trata de jugar sobre Juan Carlos vamos a ver si llega Juan Carlos controla Juan Carlos tiene ante la César le ha quitado el balón César y la hundía y sigue Llaranes con el balón saca Llaranes el balón Castaño balón que trata de jugar Benja presionado por Aitor sigue el Nacera con el balón ahora es Cotelo Cotelo vamos a ver si juega con su portero con Milín Milín juega pero ha jugado mal y el balón lo recupera completamente el Llaranes que es ancha pierde entre Caderno muy bien hay Caderno juega ante Balsa sigue Balsa presionado por René Volcán cerca del área sigue Volcán en la zona izquierda entra dentro del área Volcán va a hacer el parcer la muerte y no llega nadie gran jugada de Volcán por la parte izquierda entró dentro del área dio el pase de la muerte atrás y ningún jugador de la sociedad deportiva Narcea llegó a rematar ese balón era una jugada muy clara de gol por parte del Narcea ahí saque de banda para el Narcea va a sacar Caderno saca Caderno con Avelino de nuevo Caderno sigue Caderno juega atrás sobre Cotelo sigue Cotelo Cotelo busca quien pasa el balón juega con Avelino Avelino de nuevo juega con Marcos Marcos trata de hacer una diagonal muy larga sobre Balsa y el balón se ha ido fuera el paso no ha sido bueno el balón se ha ido fuera hay que decir hoy aquí a nuestros oyentes que Caderno hoy está actuando de lateral izquierdo y los centrales hoy en el Narcea son Cotelo y Agüera Benja está de lateral derecho y Caderno que normalmente actúa de central hoy está de lateral izquierdo de medios centros tenemos a Mimi y Avelino balón para Cotelo en saque de banda hay que dar un nuevo balón y va a disponerse a sacar Cotelo en saque de banda saca Cotelo sobre Volcán despeja la defensa de él ya vamos balón largo que va a ser para Mili Mili sin mayores problemas se hace con el balón que está dentro del área lo puede coger con las manos lo juega con el pie y es Agüera Agüera avanza unos metros juega con Avelino que viene a recibir Avelino tiene a Caderno a su izquierda tiene a Mimi a la derecha tiene a Benja juega con Mimi Marcos Avelino va a recibir de nuevo en el círculo central Mimi muy bien jugando el Narcea muy bien saliendo el Narcea tocando el balón sigue Mimi muy bien juega sobre Caderno que sube la banda por esta parte izquierda centra Caderno con el pie derecho despeja la defensa del Llaranes completamente Peláez y hay falta hay falta sobre Juan Carlos falta favorable a Narcea en la parte derecha pegada al vértice de la área derecha es una falta peligrosa se puede buscar un tiro a puerta se puede buscar un buen centro y va a ser Volcán va a ser Volcán es por la parte derecha Volcán es diestro suponemos que va a ser un centro suponemos que ese balón va a ser un centro si fuera por la parte izquierda diríamos otra cosa y suponemos que Volcán va a centrar este balón para que las torres del Narcea intenten un remate a puerta suben todos solo se queda Caderno en el círculo central Benjamín y Marcos al rechace Volcán hacia el balón centra Volcán cerrado y Balón toca Larguero y se va fuera pues ha sido directamente a puerta y tocó el Larguero por encima y se ha ido fuera el balón por lo tanto saque para Llaranes va a sacar Javi diremos que aquí en el campo del Regorón llevamos 18 minutos desde el primer tiempo Sociedad Deportiva Narcea 0 y Aranes 1 golpea Javi el largo pasa el balón del círculo central toca de cabeza Mimi hacia atrás me ligo lo que se interna al jueves del Aranes y Balón va fuera ha sido concretamente el jugador René pero el balón se ha ido fuera esa que le puesta para lograr el Narcea va a sacar a Milín tiene que salir fuera de la valla a buscar el balón lo va a colocar para sacar de puerta juega en corto hacia Cotelo uno de sus centrales Cotelo con Milín tiene a su derecha Agüera recibe a Agüera tiene a Mimi para recibir vamos a ver lo que se decide juega con Mimi muy impresionado Mimi pierde el balón muy bien ahí Agüera cortando ese balón y pita a mano de Abelino pita a mano de Abelino y nos parece que le va a sacar tarjeta amarilla y le saca tarjeta amarilla creemos que no era para tanto el balón si es que le dio la mano pero no era era involuntaria completamente y el árbitro de esta jugada no era de tarjeta no todas las manos tienen por que ser tarjeta sin las manos intencionadas pero no este balón que le pega la mano por lo tanto hay tarjeta para el jugador del Narcea para Abelino primera tarjeta del partido Abelino jugador número 8 del Narcea bueno el Yarane se va a disponer de sacar la falta el Narcea coloca la barrera hay cuatro tres jugadores en la barrera del Narcea cuatro van a buscar van a buscar un pueden buscar un lanzamiento directo a puerta René de balón a puerta y balón que se trae en el travesaño el balón ahí lo directamente a puerta y se ha estrenado en el travesaño en la portería que defiende Milín tuvo suerte en esta ocasión el Narcea porque Milín estaba completamente batido y balón pegó en el travesaño balón que tiene en estos momentos Javi portero del Yananes Javi coge el balón con la mano y va a sacar largo tiene un gran sac este portero saca largo balón que queda en el círculo central recupera Marcos y de nuevo le invita a falta a Marcos y por mano en esta ocasión no hay tarjeta de nuevo invita a falta Favra el Yananes en el círculo central sacan el largo y balón ha ido fuera han intentado sorprender ha sido Peláez el que intentó desde el medio campo un lanzamiento directo a puerta pero el balón ha ido desviado y se ha ido fuera Agüera en la parte derecha jugando vuelve de nuevo con Milín Milín juega con Cotelo banda izquierda avanza a los metros Cotelo tiene a Cadiarno juega con Cadiarno círculo central juega con Abelino Abelino de nuevo trata de hacer la pared con Cadiarno pero ha recuperado completamente Sebas de nuevo Cadiarno sigue Cadiarno Balsa si de Balsa pierde el balón lo recupera el Llaranes trataba de salir Llaranes a la contra y pierde el espíritu y esa que de banda para el narcea era Sancha el que trataba de salir por su banda derecha pero es balón para el narcea será Cadiarno el que ponga el balón en juego el número 3 del narcea va a poner el balón en juego a la altura del medio campo trata de jugar sobre Marcos Marcos la deja muy corta sobre Agüera es el número 11 concretamente Aitor que desde fuera del área ha lanzado un disparo y Milín ha tenido que sacar la mano para enviar el balón a Córner el error en el pase por parte del narcea ha sido aprovechado muy bien por Aitor que desde fuera del área lanza un lanzamiento que Milín tuvo que sacar la mano para enviar el balón a Córner el balón llevaba marchando de gol el Córner va a ser por la parte derecha que ataca el Llaranes y concretamente va a ser su jugador número 18 Dani el que ponga el balón en juego el que saque el Córner Dani va a colocar el balón y va a sacar el Córner el narcea defiende menos con Volcán defiende con todos sus jugadores saca el Córner y despeja a Bimi sigue el balón por parte del Llaranes y el balón acaba en las manos de Milín el balón acabó en las manos de Milín ha sido René el que había disparado pero el balón ha sido para Milín juega Agüera Mimi sigue Mimi avanzó en los metros tiene campo por delante Avelino Avelino con Agüera Narcea tratando de salir jugando el balón desde atrás y hay balón para Llaranes Marcos pierde este balón en el círculo central y es balón para Llaranes es concretamente César el que va a poner el balón en juego saca César sobre su compañero Aitor y el balón se va afuera balón para el Narcea base venja cápide el Narcea juega sobre Agüera Agüera juega sobre Cotelo Cotelo tiene a su izquierda Cadierno juega con Cadierno Avelino Juan Carlos que ahora está en esta parte izquierda que antes estaba en la derecha Mimi de nuevo Juan Carlos tiene a Cadierno abierto en banda decide jugar con Cotelo Cotelo con Avelino Cadierno sigue en parte izquierda Avelino va a jugar Llarno trata de jugar sobre Volcán vamos a ver si llega Volcán entra Volcán dentro de la área muy escorado y el balón salió rozgando el poste gran pase gran jugada de Volcán casi sin ángulo hizo un centro chú no llegó balsa el balón salió rozando el poste por muy poco esta jugada no cago un gol vemos que Volcán está en el ataque de Narcea está llevando todas las jugadas de peligro salen de sus botas Volcán está haciendo un incordio para la defensa del Llaranes va a sacar Javi el largo Benja trata de disputar ese balón ante él tenía René y es balón para Llaranes va a sacar César por parte de Llaranes trata de jugar sobre Aitor Abelino por parte de Narcea Mimi sigue Mimi Marcos César juega sobre su compañero Adrián Adrián va a jugar largo a la parte derecha toca caderno de cabeza y ahí saque de banda por Nava con Sánchez Sánchez se queja de un golpe en la cara y el árbitro y el juez de línea que estaba a la vera ha dicho que saque de banda por Nava Llaranes va a sacar el número 7 Andrés balón que va a despejar Balsa Balsa al círculo centrado donde se encuentra el volcán volcán pierde el balón ante Sebas balón para Balsa Mimi trata de llevarse ese valor lo lleva Marcos sigue Marcos pensamos que puede haber falta el árbitro no pita falta y ahí saque de banda Forrero Llaranes Marcos ha ido al suelo pero el árbitro no ha señalado nada ni el juez de línea saca Llaranes completamente Castaño tiene el valor lo peado ante el volcán muy activo volcán sigue volcán hay una falta y eso es tarjeta amarilla hay una falta al borde del área sobre el volcán cuando siga solo ha sido concretamente el número 23 el capitán Peláez el que ha hecho la falta no ha tenido otro remedio que derribar al volcán y era una tarjeta muy clara tarjeta amarilla para el capi del Llaranes Peláez falta es peligrosa Marcea puede buscar un lanzamiento directo a puerta tanto como una jugada de estrategia una jugada por banda vamos a ver lo que deciden sus lanzadores vemos que Mimi coloca el balón es por la parte derecha está también un turno como es Juan Carlos y vamos a ver lo que decide entre los jugadores y su entrenador quien hace el lanzamiento de esta falta Mimi y Juan Carlos uno de los dos va a ser el que busque el lanzamiento directo a puerta cualquiera de los dos es válido para sacar esta falta el Yarán está colocando la barrera coloca cuatro jugadores en la barrera está haciendo alguna anotación el árbitro y ordena el lanzamiento de la falta va Mimi en corto hacia Volcán por esa jugada de gol y gol 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 volcán 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 gol de la sociedad de pasiva Nacea gol del Nacea volcán ha funcionado en esta falta la libreta de Pucci vamos y ha funcionado ha funcionado de maravilla cuando todo el mundo esperaba un lanzamiento directo a puerta la toca Mimi por bajo jugada ensayada jugada de pizarra hacia Volcán balón muy tocado Volcán se planta solo delante de Javi por bajo lo bate gran jugada de estrategia gran jugada por parte de Nacea buen gol por parte de Volcán Nacea uno y Aranes uno balón que en estos momentos tiene Martos y hay saque de banda favorable a Llaranes va a ser vamos a ver que el jugador hay un jugador de Llaranes en el suelo está siendo atendido está el árbitro con él está ahí Agüera está también Benja que le ayuda a levantarse y ya el jugador del Llaranes se levanta y va a besar que de banda fuera el Llaranes 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 deportivamente da el balón a Arcea que lo había echado fuera para que fuera atendido el jugador del Llaranes balón que tiene Agüera banda derecha juega juega sobre Cotelo Cotelo tiene a Caderno luego despeja concretamente el jugador Andrés y balón para Mimis recibe Mimis trata de jugar sobre Marcos no llega Marcos ese balón y por lo tanto balón para Llaranes es concretamente el jugador número 22 Sancha balón que tiene Adrián por parte del Llaranes trata de llegar a Balsa el balón lo tiene Peláez y balón que va a ser para el portero ya no es Javi que despeja el largo y balón va a ser para Milín Milín sale al borde de la área lo coge con las manos y juega sobre Agüera Agüera va a jugar en esta ocasión el largo trata de jugar sobre Balsa pasa el balón sigue Balsa está muy solo en la parte derecha sigue Balsa y es saque de puerta estaba Balsa muy presionado por Peláez y el balón se ha ido a saque de puerta por lo tanto balón para Llaranes diremos a nuestros oyentes que 30 minutos del primer tiempo aquí en el campo del Reguerón Sociedad Deportiva Narcea 1 gol de Volcán Llaranes 1 va a sacar el portero del Llaranes Javi golpea Javi el largo trataba de ir a Dierno de Cabeza el balón lo tiene Aitor por parte del Llaranes sigue Aitor muy bien Mimi anticipándose al jugador del Llaranes sigue Mimi muy bien sacando ese balón Mimi jugado desde atrás Juan Carlos lo recibe en banda izquierda el nuevo Mimi juega con Volcán venía de fuera a juego y Volcán no fue hacia el balón porque sabía que estaba fuera a juego balón que despeja la defensa del Llaranes trata de ir el portero de cabeza y lo envía fuera ahí saque de banda para el Llaranes balón que tiene Sánchez y hay saque de banda para hay saque de banda para Narcea es al lado del banderín de córner en la banda derecha por donde ataca el Llaranes va a sacar Cadierno el Llaranes presiona este saque de banda saca Cadierno toca sobre Abelino balón que recupera el Llaranes lo pierde Abelino lo recupera de nuevo para Narcea va a jugar Llarno sobre Balsa sigue Balsa sigue Balsa en banda derecha sube Volcán sube Juan Carlos trata de jugar sobre Volcán y gol, 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 gol gol, gol gol, gol, gol gol, gol volcán, 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 volcán volcán de nuevo Volcán marca de nuevo para Narcea jugada jugada el pase largo a la banda derecha donde se internó Balsa Balsa vio muy bien la entrada por el centro de Volcán le metió el balón y Volcán dentro de la área a unos metros escasos del portero lo bate por arriba de nuevo al portero del Llaranes haciendo de nuevo el segundo gol para Narcea Javi no ha podido hacer nada y Volcán de nuevo marca el segundo gol para el Llarcea Llarcea 2 Llaranes 1 balón para Narcea el saque de banda va a ser Cadierno el que saque Cadierno juega con su portero Milín Milín va a golpear largo juega con Agüera en banda derecha Agüera juega en largo trata de jugar sobre Balsa recupera el balón el Llaranes balón que tiene Peláez Peláez juega en largo hacia Sancha balón que va ahí fuera y por lo tanto va a ser va a ser balón para el Llaranes va a ser concretamente el número 7 Andrés el que saque de banda saca Andrés toca de nuevo Cadierno y hay saque de banda para el Llaranes cuando vemos que hay tendido en el suelo un jugador del Llaranes en el salto con Cadierno está siendo atendido por jugadores del Narcea y del Llaranes está también el colegiado el señor Jorge Rodríguez esperemos que se recupere ha sido en el salto con Cadierno concretamente es el jugador Sancha el que se encontraba en el suelo vemos que ya se levanta y el árbitro dice que saque de banda va a ser Andrés el que saque de banda va a meter balón al área balón que mete al área Andrés toca de cabeza Mimi balón que trataba de llegar a Volcán pero ha sido el balón despejado por Sebas saque banda para el Arcea en banda izquierda recibe Volcán de Cadierno recupera el Llaranes de nuevo Cadierno hay saque de banda vamos a ver dicen que para Llaranes el línea dijo que era para Llaranes y va a ser de nuevo Andrés el que saque de banda saca el Llaranes balón que tiene Peláez Peláez trata de jugar sobre su compañero Adrián Adrián juega con su portero Javi estaba siendo presionado por Volcán de nuevo juega con Peláez de nuevo el portero Javi golpea el Llarno trata de jugar sobre Andrés y el balón se va a jugar esa que de banda favorable para el Arcea va a ser Cadierno el que saque de banda saca Cadierno viene a recibir Marcos vamos a ver con su compañero juega Cadierno Volcán se mueve también balón para Volcán toca de cabeza Volcán se interna por la banda izquierda Volcán va a centrar centra Garso trata de ir a Juan Carlos la tocó Juan Carlos pero el balón se va a la parte de Char donde trata de recuperar ese balón Benja y lo recupera Benja y ahí saque de banda para el Arcea estaba ahí Benja peleando ese balón con René y ahí saque de banda para el Arcea va a sacar Benja toca Balsa sigue Balsa con César con César peleando ahí ese balón centro Chus y gol 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 del Arcea Balsa 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 golazo 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 por parte del Arcea por parte del Balsa el centro Chus ha sorprendido a Javi y en el segundo palo se ha colado en su portería gran gol del Arcea gran gol del Balsa Narcea 3 Yarane partido que se le había puesto muy difícil al Narcea muy difícil muy complicado y el Narcea le ha dado la vuelta partido que empezó perdiendo 1-0 el Narcea y ya van 3-1 y estamos en el primer tiempo Narcea 3 Yarane 1 vas a caer centro Yarane partido esta tarde se le ha puesto muy bien para el Narcea jugando César Andrés juega Adrián Adrián con Peláez juega con su portero Javi Javi de nuevo con Peláez recibe Aitor corta defensa en la Cea Cotelo Cotelo juega con su portero Milí de nuevo Agüera con Milí despeja por parte de César por parte de Yarane balón para el Arcea va a sacar Benja el Capi a la altura del círculo central juega con Agüera Agüera juega con su portero Milí recibe Milí juega con Mimi Mimi pierde el balón jugada de peligro y vamos a ver lo que pita el árbitro y va de penalti va de penalti favorable al Yarane vamos a ver lo que color es la tarjeta para Milí pensamos que es amarilla tiene que ser amarilla esta no era jugada de tarjeta roja y efectivamente la tarjeta es amarilla el balón que se jugaba atrás no era bueno lo ha cogido concretamente el número 18 de Yaranezani Milí se encontraba al borde del área escurado a la derecha lo regateó Milí trató de despejar el balón ha tocado el pie de apoyo del jugador Dani y lo ha derribado el penalti es claro la jugada era clara la tarjeta amarilla es clara la jugada no iba a dirección a la portería iba a dirección hacia el córner por lo tanto pienso que el árbitro ha actuado correctamente hay penalti favorable al Yaranez no ha sido una jugada esta afortunada por parte del Narceán y va a ser completamente el jugador Castaño el que haga el lanzamiento del penalti está colocando el balón en el punto de penalti Milín está bajo los palos sabemos que Milín es un gran portero y Castaño va a ser el que intente transformar este penalti está el gol de la área el árbitro da la indicación va Castaño hacia el balón golpea Castaño y gol Castaño ha golpeado muy bien el balón con la paz izquierda de Milín Milín se fue a la derecha por lo tanto gol del Yaranez Narcea 3 Yaranez 2 partido muy interesante gran partido que estamos presenciando esta tarde aquí en el campo del Reguerón entre la sociedad deportiva Narcea y Yaranez 40 minutos del primer tiempo Narcea 3 Yaranez 2 5 goles ya en este primer tiempo saca el Narcea Volcán juega con Mimi sigue Mimi con el balón Volcán va Mimi al suelo y ahí falta hay falta y seguramente va a ver la tarjeta amarilla para Mimi seguramente hay tarjeta amarilla para Mimi y así lo hace el colegiado el balón es en el círculo central va a ser falta para para el Yaranez y Yaranez va a sacar Peláez la falta el Narcea defiende fuera del área completamente la línea defensiva está fuera del área bastante fuera del área ahí va el balón al área vamos a ver y no llega ningún juego el balón se va a ir fuera y va a ser saque de puerta protegió Avelino ese balón por lo tanto balón para Milín el saque de puerta saca Milín sobre Cadiano controla Cadiano está siendo presionado por el juego número 11 golpea Milín y el balón se va fuera del campo el balón se ha ido fuera que se ha ido a la avenida de Oviedo y por lo tanto nuevo balón para que Yaranez saque de banda pasa ahí concretamente Andrés el jordón que ponga el balón un poco va a sacar Andrés de banda balón que puede meter al área balón que va al área trata de llegar al mini agüera de cabeza balsa controla balsa sigue balsa despeja balón que tiene César jugó sobre su compañero Dani Marcos por parte del Narcea y la metropita falta favor del Narcea vamos a ver quién saca la falta es Mimil es Mimil el que va a sacar la falta tiene a la derecha agüera a la izquierda tiene a Cotelo tiene a Beliro con posible apoyo por el centro y puede golpear largo en esta ocasión Mimil golpea sobre Cadiardo en banda y se anda Cadiardo trataba de jugar sobre su compañero para despejar la defensa de Llanes ahora es Aitor en el círculo central agüera despeja el balón sigue agüera puede jugar con su portero Mimil y así lo hace Mimil recibe controla con el pie va a golpear largo Mimil en esta ocasión sobre balsa toca balsa de cabeza y el balón se va a ir a saque de banda hay saque de banda para el Llanes por lo tanto es balón para el Llanes y va a ser concretamente el jugador César el número 6 el que ponga el balón en juego va a sacar César balón que toca a Benja de cabeza Marcos Mimil Mimil trata de jugar sobre el volcán y ha despejado concretamente a Andrés de cabeza balón que ahora despeja Peláez a saque de banda balón para el Narcea va a sacar Benja Capi viene Juan Carlos a la corta recibe Juan Carlos de nuevo con Benja de cara jugando muy bien Agüera tiene a la izquierda Cotelo pero sin embargo quiere hacer una diagonal sobre Caderno que ha cortado la defensa del Llanes concretamente Sánchez sale el Llanes a la contra balón que tiene Heitor trata de jugar sobre Sánchez entra dentro de la área va a disparar y paradón 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 de Milín para dónde Milín se ha internado el jugador Sánchez ha tirado raso a la salida de Milín hacia la derecha Milín tocó el balón con la punta a los dedos y el balón quedó mansamente lo suficientemente lo desvió para que no entrara en su portería juega Volcán la banda izquierda hay falta hay falta sobre Volcán completamente Andrés y así lo señala el árbitro ya decíamos que Volcán les está dando la tarde a la defensa del Llanes los jugadores piden tarjeta el árbitro no la saca en esta ocasión la gente también protesta también la pedían y va a ser Mimi el que saque la falta es en banda izquierda va a ser Mimi el que saque esta falta balón que va centrado al área levanta los dos brazos Mimi jugada ensayada balón que y no va nadie jugada era jugada ensayada pero en esta ocasión no salió bien la jugada y por lo tanto el balón se fue a saque de puerta todas las jugadas tampoco ensayadas van a salir bien bueno está el portero Javi esperando que le den el balón el balón se ha ido fuera de la valla ya tiene el balón y va a sacar de portería minuto 42 minuto 42 aquí en el campo del reguerón Sociedad Deportiva Narcea 3 y Aranes 2 va a golpear Javi el largo todos los jugadores en un pañuelo en el círculo central golpea Javi balón que pasa al círculo central trata de llegar Mimi llega de cabeza muy bien Marcos trataba de ir de cabeza balón que trata de llegar Caderno Caderno despeja balón que trata de llegar a Volcán pero ha sido Adrián el que de cabeza cede el balón a su portero Javi Javi tiene el balón jugando con los pies lo puede coger con las manos lo coge con las manos y va a sacar largo tiene un gran saque a balón parado Javi balón que ya le acerca al área del Narcea despeja a Cotelo balón que trata de llegar Juan Carlos Juan Carlos empurra con Andrés balón para el saque de banda para el Yarales balón ha pegado con Juan Carlos por lo tanto el número 7 del Yaranes Andrés va a sacar de banda saca el largo hacia su compañero Aitor Cotelo envía de cabeza de cabeza afuera y por lo tanto el saque de banda para el Yaranes el Yaranes ha avanzado unos metros está ya cerca del banderín de córner este saque de banda puede ser peligroso pueden meter el balón al área sube la gente alta del Yaranes concretamente Peláez el capitán que es una torre y balón que va a ir al área balón que va al área trata de llegar Peláez de cabeza peina Peláez y hay gol hay gol por parte del Yaranes lo decíamos que subían las torres del Yaranes que subía el número 23 Peláez que es un jugador muy alto y muy corpulento sacó el número 7 de banda Andrés balón que lo peina que lo colonga hacia atrás Peláez y el balón entra en el segundo paro en la portería que defendía Milín por lo tanto Sociedad Deportiva Narcea 3 Yaranes 3 en esta ocasión ha sido Peláez de cabeza el autor del gol no ha defendido bien el Narcea en esta ocasión y por lo tanto empate tablas en el campo del regalón entre Narcea y Yaranes un disparo a puerta que intentó el Narcea Volcán desde el círculo central el balón se va afuera y va a ser saque de portería para el Yaranes por parte de Javi muchos goles en este primer tiempo ya van 6 goles 3 por parte de cada equipo buen primer tiempo gran espectáculo que estamos presenciando esta tarde aquí en el regalón con una gran tarde de sol el árbitro pita falta favorable al Yaranes falta de caderno y el árbitro pita al final del primer tiempo el árbitro pita no se ha querido complicar la vida ha pitado al final del primer tiempo final de los primeros 45 minutos que se llegan con el resultado de Narcea 3 y el Yaranes vamos a esperar hasta el segundo tiempo a ver si hay tantos goles como en el primero y presenciamos otro gran partido entre la sociedad deportiva Narcea y el Yaranes desde el campo del Riverón a todos nuestros oyentes y televidentes de Radio Narcea TV va a dar comienzo el segundo tiempo entre la sociedad deportiva Narcea y el Yaranes a la que se ha llegado al final de los primeros 45 minutos con el resultado de Narcea 3 y el Yaranes 3 comienza el segundo tiempo balón que tiene el Yaranes lo juega completamente César César trata de jugar sobre su compañero Pablo balón que tiene Agüera Mimi Abelino Abelino juega con Marcos pasando el círculo central balón que pega en Marcos y va a saque de banda saque de banda para el Yaranes gran primer tiempo que hemos presenciado esta tarde aquí en el campo del Riverón va a sacar César partido con muchos goles saca César trata de jugar sobre su compañero Pablo Pablo se va al suelo y hay falta hay falta de Marcos así lo señala el árbitro y por lo tanto balón para el Yaranes vamos a ver va a sacar la falta Dani número 18 también se acerca Peléz autor de uno de los goles del Yaranes y va a ser concretamente Dani el que saque la falta balón que va a ir templado al borde del área donde los jugadores de Yaranes intentarán entrar al remate balón que sale Milín y la despeja de puños muy bien hay Milín de puños balón que trata de llegar Juan Carlos Juan Carlos despeja hacia Volcán Volcán en el círculo central trata de jugar de cara sobre Marcos sigue Marcos con el balón Juan Carlos balón que tiene Balsa Balsa se fue al suelo el árbitro no pita nada balón que tiene el Yaranes balón que trata de jugar sobre Aitor sigue Aitor el mar de izquierda echa el balón fuera porque ha quedado Balsa tendido en el círculo central en el medio campo ha llevado un golpe Balsa vamos a ver si se recupera y está siendo atendido muy deportivamente el Yaranes ha enviado este balón a saque de banda para que sea atendido el jugador del Narcea vemos que por parte del Narcea está haciendo ya ejercicios de calentamiento Manu que en la tarde de hoy no ha salido en el once inicial que era un jugador de los que habitualmente salía de titular y por lo tanto el Narcea saca de banda y lo envía de nuevo fuera para que sea el Yaranes el que ponga el balón en juego deportividad en los dos equipos pasa acá César César jugó con Aitor sigue Aitor Pablo Mimi y balón de nuevo a saque de banda saque de banda para el Narcea será Marcos o Benja el que saque pase el bar pase Benja Marcos dejó para que sea Benja el que saque de banda juega con Mimi están a la altura del mediocampo balón que tiene el número 6 César despeja Milín saliendo fuera del área con el pie balón que trata de llevar Marcos pero ha despejado Castaño de cabeza Mimi Mimi trata de jugar sobre Juan Carlos en banda izquierda sigue a Juan Carlos puedes entrar sigue a Juan Carlos sigue a Juan Carlos y centró con la derecha que no es su pierna buena y ha despejado la defensa sabemos que Juan Carlos es zurdo nato ha tenido que centrar con la derecha y el centro no ha sido bueno Abelino está al borde del área juega con Cadierno despeja la defensa del del Yaranes Marcos recupera y balón pase para el portero del Yaranes Javi balón para el portero del Yaranes Javi lo controla con el pie lo tiene en sus pies lo recoja con las manos cuando iba a ser presionado por Volcán y va a sacar largo va a sacar largo balón que trata de llegar a Hitor también Sancha y ahí saque de banda favorable al Yaranes va a ser concretamente el jugador Andrés el que saque de banda balón que va a ir al área de nuevo saca Andrés despeja en esta ocasión Mimi Marcos despeja también balón para Volcán en el círculo central Volcán se hace con el balón y hay falta sobre Volcán hay falta sobre Volcán así lo señala el colegiado y va a haber tarjeta amarilla va a haber tarjeta amarilla para un jugador de Yaranes concretamente para el jugador Adrián sobre la falta que ha hecho sobre Volcán pasa que Mimi la falta el balón está situado en la raya que divide los dos campos el ámetro le dice que un metro más atrás vamos a ver Mimi tiene a la derecha güera tiene a la izquierda cadierno juega con cadierno pierde el balón y hay falta de cadierno por lo tanto balón para Yaranes sin falta y hay tarjeta amarilla para cadierno tarjeta amarilla para cadierno en esta ocasión y balón para Yaranes va a sacar en esta ocasión Peláez balón que va a ir al área del Narcea golpea Peláez en largo y balón que va a ir fuera de puerta balón para Mimi balón se ha ido fuera cuando va de cambio por parte del Yaranes se retira el jugador Adrián y va a entrar en estos momentos el jugador Bastida el Narcea todavía no ha hecho ningún cambio va a sacar a Milín de puerta saca hacia la derecha hacia güera agüera golpea largo balsa Mimi entre Mimi y Marcos se perdió el balón lo recupera Yaranes César balón Peláez en largo va Benja está siendo presionado por el Jododani y lo tuvo que enviar fuera saque de banda para Yaranes va a sacar César juega con su compañero Bastida sigue César Bastida Bastida juega atrás con su compañero César sigue Sancha y hay falta hay falta la gente la gente no está de acuerdo cuando se iba solo volcán por la banda vamos a ver el árbitro va a consultar con el juez de línea están allí hay algo de revuelo en la banda saca Mimi saca Mimi de nuevo hay falta para probar el Marcel va a sacar de nuevo Mimi vamos a ver y cuando vemos que hay tarjeta amarilla para Volcán por unas protestas unas formaciones que le he hecho al árbitro el árbitro está anotando el dorsal y va a sacar la falta Mimi va a golpear Mimi y el árbitro balón a la área ha pegado concretamente el árbitro el árbitro dice que no estaba la distancia y va a ver tarjeta amarilla para Hitor en esta ocasión de nuevo va a sacar la falta Mimi de nuevo las protestas los árbitros están jugadores de un equipo jugadores de otro y va a sacar Mimi sacar Mimi recibe Marcos pierde el balón sigue Marcos con él sigue Marcos estábos en el área sigue Marcos a trancas y barrancas despeja la defensa del Llaranes balón que puede llegar a Cotelo tiene a Milín lo deja que sea Milín el que recibe el balón juega con Agüera recibe Agüera Mimi pierde Mimi ante Pablo juega Hitor balón que lo juega Sebas balón que tiene Sancha y ahí saque de banda favorable al Llaranes va a ser ahora concretamente Andrés el que ponga el balón juega con saque de banda saca Andrés balón que trataba de jugar sobre todo despeja Mimi balón que se lleva Sebas y de nuevo saque de banda favorable al Llaranes será Andrés de nuevo el que saque de banda el Llaranes no tiene prisa por sacar este empate no les viene mal y va a haber cambio va a haber cambio la sociedad deportiva Narcea vemos que se retira Marcos se retira Juan Carlos entra Manu Manu es uno de los jugadores que entra y entra Noé entra Manu al campo y entra Noé vamos a ver si ahora el partido estaba un poco apagado si tanto Manu como Noé revolucionan el partido saca Llaranes de banda balón que despeja Caderno de nuevo saque de banda para Llaranes va a sacar de nuevo Andrés balón que va a meter el área balón que va al área ahí va Mimi de cabeza Manu de cabeza también Abelino trata de despejar el semifallo despeja Agüera balón que trata llega a Noé recibe Noé en el centro central se da al suelo y el ámetro pita falta el ámetro pita falta sobre Noé balón para Narcea Noé es un jugador que juega mucho de espaldas juega mucho de cara y sabe sacar muchas faltas en este tipo de juego balón que recibe Manu en banda izquierda Manu Caraculea se va para la izquierda va a central y ahí corre el centro de mano ha pegado en el defensa Andrés y se ha ido a córner hay córner en la banda izquierda vemos que Manu se sitúa en banda izquierda y Noé se sitúa delantero centro pasa que avanza este córner vamos a ver Narcea abre los dos brazos viene Manu recibi va a jugar en largo balón al área ha arrematado Contelo y la paró el portero ha arrematado Contelo pero la ha parado el portero y ahora el ámetro pita falta sobre el portero balón para Llanes que saca Javi juega con su compañero Adrián en banda izquierda recibe Peláez Peláez deja para su portero Javi presionado por Noé juega en largo donde trata ahí Gaito defendido por Agüera curna los dos jugadores va la ayuda Benja y ahí saque de banda para Llanes saca Gaito rápido trataba de rematar Jododani pero el balón se va saque de portería balón para Mili va a sacar a Milín de puerta tiene que ir a recoger el balón donde el córner y va a ser Milín el que ponga el balón en juego tiene a su derecha Agüera tiene a Cadierno juega con Agüera a su derecha en corto tiene a Benja golpea en largo recibe balsa trata de llegar a Volcán que ha hecho un gran primer tiempo presionado por Peláez balón para Javi portero de Aranes golpea en largo cotelo de cabeza y el ámbito pita falta creemos que en esta ocasión no hubo falta de Botelo pero el ámbito en el ciclo central sí la ha señalado estamos seguros que esta jugada en el bando de área no pitaba nada en el centro del campo es más fácil pitar este tipo de faltas balón para Llaranes y base bastida el que haga lanzamiento de esta falta juega en corto sobre su compañero Dani golpea Dani desde lejos y la para Milín ha golpeado Dani desde lejos el balón botó pero Milín muy bien colocado se ha hecho con el balón saca Milín en largo en esta ocasión balón que trata de llegar Volcán y no es pero Pelai de cabeza la despeja balón que trata de llegar Mimi de cabeza Balsa Benja Mimi de nuevo Abelino Cadierno balón que trata de llegar Balsa ha despejado Andrés Benja trata de jugar sobre Volcán sigue Volcán sigue Volcán Canacolea va a disparar por izquierda y el balón se va por encima del arquero el balón se ha ido por encima del travesaño Volcán buscó el disparo lo encontró él con la pierna izquierda pero el balón se ha ido un metro por encima del arquero cuando hay cambio de hallaranes va a entrar el jugador Amieva número 10 y se retira el jugador número 11 Aitor Diremos a nuestros oyentes que en este segundo tiempo en los 20 minutos del segundo tiempo Narcea 3 y Alanes 3 Saca Javi en largo despeja que hay algo de cabeza saque de banda para el Yalanes a la altura del banquillo del Narcea va a ser concretamente escojado Andrés el que ponga el balón en juego en saque banda va a sacar Andrés en largo despeja caderno de cabeza de nuevo Mimi Mimi trata de jugar sobre el volcán y el balón se va saque de banda saque de banda para el Yalanes de nuevo va a ser Andrés el que ponga el balón en juego saca Andrés y balón va a ser para Milín en saque de puerta balón se ha ido fuera y va a ser saque de puerta para Milín Milín juega de esta ocasión con Cotelo sigue Cotelo tiene a su izquierda Caderno juega con Caderno Caderno con Abelino Abelino con Manu a la altura del banquillo del Narcea balón que va a ser para Milín balón va a ser para Milín sin problema se hace Milín con el balón vamos a ver si juega en corto juega con Agüera Agüera va a ser presionado por Bastida va a jugar largo sobre Balsa trata de pelear ese balón Noé pero el balón lo lleva Castaño y ahí saque de banda favorable para Narcea será Benja el que saque de banda junto al banderín le corre va a sacar Benjas tratado de jugar sobre Noé despeja la defensa del Llaranes Mimi y ahí balón para Narcea el saque de banda balón para Narcea va a sacar a Mimi sobre Noé ha despejado la defensa del Llaranes trata de salir Llaranes ahí saque de banda favorable a Narcea a la altura del círculo central va a sacar Narcea de banda va a ser Benja el que saque de banda va a sacar Benja sobre Mimi Mimi de nuevo sobre Benja y balón seguido balón se va afuera saque de banda para los Llaranes no se entendieron en esta ocasión Benja y Mimi y balón para los Llaranes hace César el que saque de banda ha jugado sobre Pablo Pablo juega con su compañero Castaño Caderno de cabeza Caderno juega ahora con Mimi con Milín Milín con el pie juega en largo hay falta sobre Volcán yo creo que hay falta el árbitro no pita nada ha quedado Volcán y el jugador tendidos en el suelo y hay que para el juego que tienen que ser tendidos estos dos jugadores para mí el jugador del Llaranes saltó sobre Volcán los dos se fueron al suelo el jugador del Llaranes es Peláez hay mucha diferencia en cuerpo entre los dos y vemos que ya se incorporan los dos de nuevo al juego sin mayores problemas no tuvieron que entrar las asistencias y el balón va a ser jugado por parte del Nacea lo tiene en estos momentos Milín Milín va a golpear largo trata de jugar sobre Balsa Balsa reina de cabeza juega sobre Benja y hay córner no saque de puerta el árbitro ha dicho que saque de puerta balón para los Llaranes aquí nos pareció Caracone pero el árbitro ha dicho que era saque de puerta el juez de línea concretamente y por lo tanto balón para el Llaranes el saque de puerta Javi Javi va a sacar largo todos los jugadores en un pañuelo en el círculo central golpea largo balón que pasa en el círculo central Cotelo de cabeza Benja y hay saque de banda para el Nacea hay saque de banda por lo tanto va a ser Benja el que saque de banda Mimi despeja Peláez Omar Balsa de nuevo Peláez el largo Agüera empurna con la mierda balón que ha disparado Dani pero el balón se va a jugar Dani ha disparado desde fuera al área jugó el número 18 pero el balón se ha ido fuera va a sacar a Milín de puerta Milín va a sacar largo dice a sus compañeros que suban arriba que va a sacar largo golpea a Milín Benja no es de cabeza para tarde de jugar sobre el balón balón que va muy alto coge mucha altura y se va a ir arriba balón que se va arriba saque de banda para el Nacea va a ser Cadierno el que ponga el balón con saque de banda trata de jugar sobre Noé Marlou ponaba ese balón Mimi Cotelo despeja en el círculo central Balsa trata de llegar a ese balón Noé vamos a ver si lo consiguen Noé empurra con la competencia y saca de banda para el Nacea saca Noé rápido trata de jugar sobre el volcán volcán centra y balón para Javi el árbitro dijo que cuando centró volcán ya saliera por saque de portería por lo tanto balón el saque de puerta para el Llanes va a ser que Javi el que golpea el balón va a golpear largo balón que pasa al círculo central y va a ser balón el saque de banda para el Llanes Balsa no pudo evitar el saque de banda y va a ser concretamente el jugador César que ponga balón en juego juega sobre su compañero Amieva balón que tiene Abelino Balsa sigue Balsa despeja Peláez Peláez pega un patadón al balón y balón que se va a ir fuera en saque de puerta partido el partido en este segundo tiempo está un poquitín más descontrolado el partido estuvo en el primer tiempo mucho más vistoso donde hemos visto tres gols por parte de cada equipo y el partido en este segundo tiempo está siendo mucho más trabado Agüera va a golpear largo trate de jugar sobre Noé pero ha despejado Castaño Mimi sigue Mimi juega sobre Noé Noé trata de jugar sobre Volcán pero despeja la defensa Pablo golpea largo y el balón se ha ido fuera Pablo ha visto que Emilio estaba adelantado ha golpeado largo pero el balón se ha ido fuera no era mala la intención pero el balón se fue fuera pasa camino golpea Milín en largo trata de llegar Noé toca Noé peina el balón Noé Balsa en banda derecha va a centrar centra Barça un centrochu y el balón se va fuera Balsa hizo un centrochu en esta ocasión el balón se ha ido fuera va a sacar el jugador Javi portero del Llanes y va a ser el jugador que ponga el balón en juego va a colocar el balón para sacar de puerta golpea largo balón balón al círculo central toca Totelo hacia atrás vamos a ver si llega Benja llega Milín y echa el balón a saque de banda ahí saque de banda para el Llanes va a sacar concretamente el jugador César balón que me está en área viene a recibir a Mieva y el árbitro indica saque de puerta para el García el árbitro ha indicado puerta y por lo tanto va a ser Milín el que saque de puerta Milín va a sacar largo dice a sus compañeros que se adelanten que no va a sacar en corto por lo tanto balón al círculo central trata de llegar Noé prolonga Noé de cabeza a ver si llega Balsa la toca Peláez sale el portero y vamos a ver habrá córner a ver lo que indica el árbitro a favor del Narcea es córner a favor del Narcea va a sacar Balsa el córner va a sacar Balsa el Jaranes deja un jugador en punta Mieva el Narcea 2 a defender córner jugada ensayada saca Balsa primer palo la tocó Volcán y es saque de puerta el balón coge poca altura la tocó Volcán y el balón se ha ido a saque de puerta por lo tanto balón para el Jaranes en saque de puerta Javi pondrá el balón en juego va a golpear Javi en largo golpea Javi balón que pasa en el círculo central coltelo de cabeza hacia atrás venja de cabeza muy bien Abelino controla ese balón juega hacia Manu Manu recibe en banda izquierda juega muy bien hacia la pared con Abelino sigue Abelino juega con Mimi círculo central sigue Mimi trataba de jugar banda izquierda hacia Caderno luego llegó el balón y es concretamente Pablo el que tiene el balón por parte del Jaranes ahí fuera juego ahí fuera juego por parte del Jaranes por lo tanto balón para el Narcea pasa el costelo el que saque el fuera juego juega con Mimi muy bien Mimi ahí con mucha jerarquía balón que tiene el Jaranes balón que tenía concretamente Peláez muy bien ahí Abelino juega con Caderno Caderno golpea hacia Volcán Volcán no pudo llegar al balón y por lo tanto es un balón para el portero del Jaranes lo coge con las manos estaba siendo presionado por Manu y balón para el portero del Jaranes va a sacar largo golpea el largo balón que va a ser para Milín balón para Milín estaba siendo presionado por Ramieva pero sin problemas Milín se hizo con el balón Milín va a sacar largo golpea el largo Milín hacia Balsa saque de banda favorable al Jaranes ahí saque de banda para el Jaranes diremos a nuestros leyentes que 30 minutos del segundo tiempo aquí en el campo del regalón Sociedad Deportiva Narcea 3 Jaranes 3 hay falta sobre Milín y el círculo central saca Mimi el balón le ha dado al jugador Sebas no estaba a la distancia reglamentaria y por lo tanto va a ser tarjeta amarilla para el jugador número 3 de Jaranes Sebas de nuevo Mimi tiene que hacer lanzamiento de Falta va a sacar Mimi la Falta suponemos que va a meter el balón en el área golpea a Mimi al segundo palo pero balón muy pasado y el portero se hace con el balón sin mayores problemas balón iba muy alto cogió mucha altura y el balón lo ha recogido el portero sin mayores problemas sacas Javi el largo Mimi de cabeza muy bien Avalino juega de cara con Agüera Cadierno sigue Cadierno juega con Manu mano izquierda balón que recupera el Jaranes sigue el Jaranes balón que va a despejar Agüera Manu muy bien Manu con Abelino sigue Manu sigue Manu sigue Manu hay saque de banda para el Narcera muy bien hay Manu ha sacado rápido Barça sobre el volcán volcán en banda derecha vamos a ver lo que inventa Volcán sigue Volcán intenta el remate entra dentro de la área está dentro de la área volcán vamos a ver si centra pero no hubo rematador ha sido un centro chú raso se paseó por delante de la portería pero no había ningún compañero en el segundo palo que pudiera empujar ese balón estaba prácticamente sin ángulo Volcán el centro se ha pasado por delante de la portería pero no hubo ninguna pierna que tocar ese balón para introducirlo en la portería de los Jaranes ahí saque de banda Pablo Abel Narcea pase Cadierno el que saque balón que puede meter al área va al área hacia Noé despeja la defensa del Jaranes completamente Castaño balón que tiene Mimi sigue Mimi con el balón en el círculo central sigue Mimi caracolea Mimi de nuevo saque de banda para Narcea no llegó a salir balón para Milín Milín tiene tenía fuera a la derecha juega en largo Volcán trataba de llegar pero la defensa del Jaranes ha despejado cabeza de nuevo balón para Milín hay muchas imprecisiones ahora en estos minutos por parte de los dos equipos balón que tiene el Jaranes corta Benja Abelino sigue Abelino va a jugar banda izquierda trata de jugar hacia Noé hacia Noé el balón se va a saque de banda el balón se ha ido a saque de banda balón para el Jaranes va a sacar el Jaranes completamente Andrés saca el balón que corta Abelino sigue Abelino con el balón va a jugar hacia Mano que ahora se encuentra en banda derecha ha despejado Sebas este balón saca Benja Mimi de nuevo Benja juega sobre Agüera acaba de jugar sobre Balsa no llegó el balón caderno de cabeza Abelino juega en estos momentos a Mieva peligro por parte del Jaranes y para Milín ha parado Milín por lo tanto saca Milín rápidamente balón para para la fía va a involcada al borde del área trata de hacerse con ese balón Noé y el árbitro ha pitado falta ha disparado Noé por encima la portería pero el árbitro ha pitado falta favorable al Jaranes en esa purna entre Volcán y Peláez el árbitro ha pitado falta Balón para el Jaranes vemos que va a haber cambios uno por cada equipo con Arcea Bantra Patiño con el número de 7 y se ha marchado Balsa vamos a ver por parte del Jaranes quién es el jugador que se va deciden no realizar en estos momentos el cambio que no jodan la banda pero deciden retrasar el cambio ha sacado Peláez balón para Milín balón el saque de puerta para Milín va a sacar Milín el largo y ahora va a haber cambio por parte del Jaranes queremos que se va a retirar el jugador número 18 Dani y va a entrar el jugador número 15 Morán Morán es el jugador que se entra y se retira el jugador número 18 Dani balón va a sacar Milín de puerta cuando le indique el colegiado así lo indica el colegiado y saca Milín el largo balón que trata de llegar a Patiño ha despejado concretamente Castaño de cabeza balón que tiene Amieva hay saque de banda para el Jaranes va a ser el jugador Andrés el que saque de banda saca Andrés trata de de jugar sobre su compañero Sancha está Cotelo y saque de balón se va a sacar de puerta para el Narcea Milín va a tener que sacar de puerta va a sacar Milín al largo decidió jugar sobre su compañero Agüera sigue Agüera cierre del balón lo recupera Pablo Pablo trataba de jugar sobre su compañero y lo despeja Pablo Cotelo balón que tiene Abelino Mimi hay falta sobre hay falta sobre Mimi Sanquerilla por detrás eso pudiese estar esta amarilla la revista no la saca por lo tanto balón para el Narcea va a sacar Mimi saca Mimi en largo balón que trata de llegar a Benja no la controlo bien balón que trata de llegar a Agüera Agüera tiene el apoyo de Cotelo de Cotelo juega con Mimi Mimi va a jugar a la derecha hacia Volcán y en línea levanta la bandera indica fuera juego ahí fuera juego de Volcán por lo tanto balón para el Yarales va a sacar este fuera juego Peláez golpea en largo Peláez balón que va a ser para Milín estaba siendo opresionado por Ramieva balón para Milín Milín va a sacar en largo golpea en largo Milín balón que pasa al círculo central toca Patiño de cabeza trata de llegar Noé Noé está ahora siendo agarrado Patiño dispara y el balón se va fuera vamos a ver lo que indica el árbitro se encaja a Patiño y el árbitro indica saque de puerta hubo forcejeos hubo de todo pero el árbitro dice que saque de puerta va a ser Javi el que saque de puerta va a golpear en estos momentos Javi balón que trataba Mimi de cabeza Avelino Cadierno controla ese balón sigue Cadierno balón que tiene Avelino balón que trata de llegar Manu y va a ver vamos a ver lo que indica la saque de banda para Llanes despeja Mimi de nuevo saque de banda para Llanes va a ser concretamente el juego de Andrés el que ponga el balón en juego saque de banda saca Andrés balón que va a la área Mimi de cabeza trataba de llegar a Sancha también Avelino Manu chica de mano mete la banda señala fuera juego Manu le dio un gran pase hacia Volcán en la banda derecha pero el juez de Llanes dijo que era fuera juego balón que tiene el Diaranes hay fuera juego también por parte de Diaranes balón para el Marcea por lo tanto el Marcea tiene que sacar balón que está al borde del área del Marcea en esta ocasión escotelo trata de jugar sobre Volcán ahora no hay frajuego sigue Volcán caracolea Volcán toca sobre Patiño sigue Patiño está dentro del área dispara Patiño fuera Patiño se encontraba dentro del área disparado pero el balón se ha ido fuera balón para Llanes concretamente para su portero Javi tiene que sacar de puerta va a golpear el arco va a golpear el arco Javi balón que pasa el círculo central balón que tiene Llanes perfectamente Sánchez la pierna Cotelo la cara de esfuerzo por el Volcán ha despejado Pelay juega sobre su portero Javi presionado por Patiño juega trataba de jugar hacia su compañero Morán pero el balón se ha ido fuera y va a ser Cadierno el que saque de banda va a ser Cadierno el que ponga el balón en juego Mimi Cadierno golpea el arco trata de llegar a ese balón Patiño vamos a ver lo controla Patiño Patiño juega sobre Manu Manu con Abelino Siga Belino Caracolea Belino tiene el apoyo de Manu Siga Belino Siga Belino no suelta el balón y hay falta hay falta sobre Belino por lo tanto balón para García va a ser Mimi el que saque esta falta puede ser una jugada peligrosa balón que vaya al área es en banda izquierda Mimi pide distancia y por lo tanto ahí va a poner el balón a la olla el balón que el Llanes defiende al filo de la línea defensiva pone su línea defensiva en la raya blanca va Mimi balón cerrado sale el portero despeja de puños y ha pitado fuera a juego el Llanes ha levantado la bandera ha pitado fuera a juego tanto balón para el Llanes Javi tendrá que poner el balón a juego va a ser propio Javi el que saque el fuera a juego va a sacar Javi golpea Javi en largo Cadiarno de cabeza trata de llegar a mano a ese balón de nuevo con Cadiarno sigue Cadiarno pudo hacer falta sobre Cadiarno no pito nada al árbitro Mimi Cadiarno balón que recupera al Llanes completamente Sancha balón que tiene Pablo sigue el jugador del Llanes y hay córner hay córner favorable al Llanes ha sido Cadiarno el que ha enviado el balón a córner y va a ser completamente bastida el que saque el córner en banda derecha va a ser bastida el que saque el córner suben las torres del Llanes brazo en alto va balón despeja muy bien Noé de cabeza ha llevado un golpe Noé sigue el juego vamos a ver Noé se ha quedado en el suelo vamos a ver si el árbitro para el juego el balón se ha ido fuera y ahora ya se recupera Noé ha llevado un golpe en este despeje de cabeza y vemos que ya se recupera sin mayores problemas la de saque de banda vamos a ver va a ser Llanes el que saque de banda y como el arce envió el balón fuera para que fuera atendido el jugador pues Llanes se lo devuelve saca el narcea Mimi ha sacado de banda sobre mano y de nuevo hay saca de banda favorable Llanes va a ser Andrés el que saque de banda Abelino corta juega con mano un corto mano trata de jugar sobre Noé no llegó al balón a Noé agüera de cabeza balón para Llanes completamente para Sebas sale Milio y se hace con el balón Milio se ha hecho con el esférico por lo tanto balón para Milín el noto 41 balón para Milín golpea largo sigue el juego Cadierno Manu de nuevo Cadierno balón va a ser saque de banda para Llanes balón va a ser saque de banda para Llanes cuando vemos que hay tarjeta amarilla para Patiño por alguna protesta que le hizo al árbitro el árbitro está apuntando la tarjeta amarilla y ahí saque de banda para Llanes y vemos que el árbitro también ha sacado la tarjeta amarilla Noé tarjeta amarilla para Noé también saca Llanes de banda despeja Cadierno balón que tiene Llanes concretamente César despeja a Belino vamos a ver balón va a ser para Milín balón va a ser para Milín Milín va a golpear largo echa el balón al suelo sale fuera del área golpea con el pie balón que trata de Capatiño a Belino Mimi en el círculo central sigue Mimi juega con Cotelo Cotelo juega con Cadierno en banda izquierda sigue Cadierno sigue Cadierno hubo falta sobre Cadierno y así la pita el árbitro Cadierno trató de seguir pero el árbitro ha pitado la falta la falta en esta ocasión la va a sacar Volcán es en la banda izquierda Volcán es diestro no es de extrañar que Volcán intentara un lanzamiento desde esa posición balón que va ahí seguro muy cerrado va a sacar Volcán vamos a ver Volcán se va hacia el balón balón que va muy bajo tanto que ha despejado Bastida Trate y Mimi de cabeza Mano trata de hacerse con ese balón Benja lo recupera juega en largo trata de llegar era concretamente Cotelo pero el balón ha ido para las manos del portero Javi saca Javi en largo hacia su banda derecha trata de llegar ahí Cadierno despeja Cadierno y base saque de banda para el Llanes Pablo tiene el balón y hay falta sobre Pablo por parte de Abelino por lo tanto balón para Llanes en falta va a ser Bastida el que saque está falta va a golpear Bastida balón que va a ir al área vamos a ver sale Milín de puños despeja Milín y balón que se va a ir fuera ha rematado el despeje de Milín lo ha retogido Peláez ha tirado bombeado pero el balón se ha ido fuera Volcán en banda izquierda trata de jugar sobre Noé y el balón va a ser saque de banda para el Narcea ha sido Castaño el que ha enviado el balón a saque de banda y por lo tanto balón para el Narcea va a ser Noé iba a sacar pero deja para que seca diablo balón que va a ir al área seguro que ese balón va al área Noé se pone a recibir el balón vamos a ver balón que trataba de llegar a Coctelo despeja la defensa trata de salir de Aranes ahora es concretamente a Mieva despeja a Mimi balón que no tiene Mimi el ciclo central trata de jugar sobre Noé está Volcán también está formando con Andrés y el árbitro para el juego hay un jugador del Narcea en el suelo creemos que debe ser Andrés y por lo tanto será falta será balón para el Narcea al Narcea al Narcea le vienen bien estas interrupciones el partido sigue con empate a tres y el jugador del Narcea tiene que sea atendido que sea atendido Andrés va a ser atendido con su masajista vemos que ya está sentado sobre el césped y de un momento a otro se va a recuperar al juego sigue siendo atendido el jugador el jugador del Yaranez el jugador del Yaranez vamos a ver habrá falta favorable al Yaranez el jugador ya se retira ayudado con asistencia hasta la banda y va a ser y va a ser el jugador Peláez el que ponga el balón en la medida hacia la indicación Peláez golpea el balón el largo y balón que va a llegar a los dominios de Milí Milí la toca con una mano y ahora es Agüera el que despeja este balón balón que tiene el Yaranez círculo central lo tiene completamente el jugador Morán sigue Morán busca el disparo con la derecha muy bien Agüera sigue el balón el poder del Yaranez pero va a ser saque de puerta para el Narcea va a ser Milín el que ponga el balón en juego va a golpear Milín el largo golpea Milín fue Noel de cabeza fue con el Jodo Castaño Noé se queda en el suelo Noé se ha quedado en el suelo vamos a ver si echan el balón fuera para que se haya tendido Noé Yaranez echa el balón afuera para que Noé sea tendido ha sido ahí en ese salto con Castaño Noé se ha quedado en el suelo un golpe en la cabeza esperemos que no sea nada y que enseguida el bravo Jodo del Narcea se incorpore al juego Volcán le está diciendo al árbitro que saltan con los codos el árbitro ahora está dialogando con el entrenador el Narcea Pucci saca de banda el Narcea y de nuevo le devuelve el balón a Yaranes porque ha sido el que ha enviado el balón va a sacar Yaranes será Andrés el que ponga el balón en juego va a sacar Yaranes Andrés trata de jugar sobre su compañero Amieva balón que tiene Cadierno Cadierno juega en largo 9 de cabeza prolonga hacia Volcán hay falta sobre Volcán ahora hay falta sobre Volcán el árbitro así la señala y va a ver tarjeta amarilla también para el jugador del Yaranes hay tarjeta amarilla que es para el jugador Bastida tarjeta amarilla para el jugador Bastida va a ser balón para el Narcea en falta vamos a ver si es Mimi porque vemos que Volcán sigue en el suelo está siendo atendido por el delegado del Narcea y por lo tanto va a ser Mimi el que saque esta falta balón que vaya al área el árbitro hace la indicación saca Mimi balón al área y despeja defensores Yaranes y en estos momentos el árbitro indica al final del encuentro a la que se llega con el resultado de Sociedad Deportiva Narcea 3 Yaranes 3 un gran primer tiempo que vimos aquí en el campo del reguerón entre la Sociedad Deportiva y el Narcea donde se han marcado los 6 goles tanto los 3 del Narcea como los 3 del Yaranes han sido en el primer tiempo el segundo tiempo ha sido un poco más oso un poco más aburrido ha sido un poco más trabado pero el primer tiempo ha sido muy espectacular muy buenas tardes aquí desde el campo del reguerón y hasta un próximo partido aquí despedimos la retrasmisión de este partido